Empezamos el pleno de carácter ordinario del 7 de abril de 2017. El primer punto es la ratificación del carácter ordinario de la sesión, porque nos corresponde el último mes de cada trimestre natural y se pospuso la sesión ordinaria para este viernes porque nos faltaba, no habían terminado el proyecto, no nos ubica, entonces para que estuviera completo y pudierais consultarlo esta semana que estuvo aquí un jueves, ya estaba aquí en la mañana, lleva tres días, entonces es por eso que se atrasó el mes. Bueno, porque no teníamos el proyecto principal, que era el proyecto de jurídica. Una vez ratificado el carácter ordinario de la sesión, hay que votar esto. Vamos, votamos para ratificar el carácter ordinario. ¿Votos a favor? No, no. ¿Votos en contra? Vale, ¿Votos en contra? Es para ratificar el carácter ordinario de la sesión porque... Sí, sí, está comunicado a todos los plenos. Vale, ¿Votos en contra de la ratificación del carácter ordinario? Acta de la sesión anterior. Vale, ¿Algún reparo al acta de la sesión anterior? El 17 de febrero. No. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor de la aprobación del acta de la sesión anterior? ¿Astenciones? ¿Astenciones? Bueno, ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Votos? Vale. ¿Alguna cuestión que no esté de acuerdo en el acta de la sesión anterior? Hay muchas. Bueno, ¿Lo dejamos para la aprobación del acta de la sesión anterior? Bueno, ¿Lo dejamos para la aprobación del acta? ¿No? Vale. ¿Alguna cuestión que no lo voy a hacer con...? ¿Qué hace con nada? ¿Pero por qué está el acta más redactado? No, no, no. Redactado no lo está. Hay cosas que yo no... ¿Tú lo has mirado? ¿El acta? ¿El acta? ¿El acta tú? No, no. Casi como no lo estoy diciendo. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a que le he recibido? Todo eso. Bueno, ¿La lectura y aprobación del acta es por si tenéis alguna pena a que esté mal transcrito el acta o...? Eso es lo que se vota. Eso es lo que se vota. Eso es lo que se vota. ¿Cuál? Que si tenéis algo que se haya dicho y no se haya puesto bien en el pleno. No, no. Yo... Y lo que te ha puesto, yo no voy a ir de acuerdo con él. Eh... Déjame... No, no, no. Vale. ¿Quieres más? Bueno, vale. Una vez he señalado que se vota la relación del acta y... si hay algún error, se aproba la acta. El siguiente punto del orden del día son informes de alcaldía. Entonces... Informes de alcaldía. Bueno, vamos, empezamos por lo último que... Informes de alcaldía. El primer punto es el último que ha llegado esta mañana, que se publicó en el boletín oficial de la provincia. La segunda... El plan... El... El plan... El plan... El plan... El plan especial de empleo de la intitulación provincial. Perú para 2017. Hoy mismo no ha publicado en el boletín. Nosotros como ayuntamiento de... De... 4 y 500 habitantes nos corresponden 10.000 euros. Con lo cual nos va a dar para emplear a dos empleados tres meses a jornada completa o dos empleados seis meses a cuatro horas a media jornada. Entonces vamos a hacer como el año pasado, que son dos empleados seis meses, cuatro horas, media jornada. Como venía se haciendo normalmente. Esto es básicamente lo mismo que han dado todos los años la diputación. Vamos a poner las bases de convocatoria nuestra el lunes mismo que estén puestas en el tablón de anuncios y en la página web. Y van a ser los mismos criterios prácticamente que los del año pasado. Una parte objetiva de capacitación de trabajo y otra subjetiva, o sea, y otra en función de situación socioeconómica y laboral de los candidatos. El proceso de selección va a ser el mismo que el año pasado. Y una vez que lo pongamos el lunes, pues ya se sigue el proceso de que te mandan de paro los que están apuntados y ya está. Esto acaba de salir bien. Eso es el primer informe. Según el punto número dos, el mantenimiento y limpieza de trabajos en el entero de la comunidad. Esto, habéis visto que hay un chico por ahí limpiando. Ahora esta semana empezó, el día tres, que nos viene del subdirector general de penas y medidas alternativas del Ministerio del Interior, quiere decir que son trabajos a la comunidad. Están realizando trabajos a la comunidad y la presentación del señor este son 135 jornadas laborales de cuatro horas. Le han condenado a eso y entonces conmuta la pena de eso por trabajos a la comunidad. Entonces al ayuntamiento no le cuesta nada, pero está asegurado, está asegurado por ellos mismos, no tengo nada que dar, ¿vale? Y eso, son 125 jornadas de cuatro horas. Le ponemos peón limpiador y eso. El punto número tres, solicitud de Masía de la comunidad. Vamos a ver, ayer tuvimos que una comunidad, por cierto, y Masía, ¿sabéis que? Ha solicitado la incorporación a la comunidad de recogidos de basuras que tenemos la rueda de ESLA. Este es el punto de aquí. Pues el 13 de marzo me ha escrito, solicito, bueno, es el acuerdo de plenos de ellos, que solicitan a la comunidad de la Resla su recuperación. Entonces en su día se encargó un estudio a diputación económico de los beneficios o perjudicios de la incorporación de Masía en base a todo lo que se cobraría de más, los gastos que lleva de más. Y está en la mancomunidad, si lo están estudiando, y ahí se votó en la mancomunidad, pues una serie de condiciones que se le ponía a la mancilla, que se la vamos a presentar a Masía, para que se incorpore a la mancomunidad. Y entre ellas pues estaba, o sea, entonces, bueno, gente de la Junta Directiva de la Mancomunidad dijo, pues una finca que habían cedido y luego se la volvieron a quedar, que estaba ya al lado de la nave, que la volvieron a recuperar. Que aportaran la parte proporcional si hay que comprar un camión en base al censo de, no poblacional, sino de recibos que tienes que cobrar. Porque si se le compró Masía, hay que comprar un camión. Bueno, esa es otra de las bases, hay que recuperar el censo. Que nunca jamás, o sea, nunca se le recogería más de cuatro días a la semana. Y que más, no me acuerdo, ahora sí, porque luego la vamos a ir allí, no hay acta levantada, porque se habló allí y cuando se habla de acta será la siguiente intervención de la comunidad. Pero esto falle, ¿eh? Pues después si Masía ya se le ha pedido a recuperar y se le ha pedido unas condiciones, hombre, no. Ahora Masía mejor dice que no. Y ya está. ¿Vale? Si no le interesan las condiciones. Pero bueno, se le ha puesto unas condiciones para que no nos perjudique a los demás ayuntamientos, sino que les favorezca. Y eso es así. Bueno, ese es el punto del informe ese. Bueno, bueno, el estudio de la deputación era favorable económicamente, que era viable y que iba a tener beneficio a la humanidad que... Bueno, vamos a ver. Sí, pues eso está ahí todo. El punto 4, a ver, de informes. Lo de retirada de residuos de Villamoros. Sabéis que la factura que hablábamos antes se ha retirado de un Villamoros los dos puntos de vertederos que había, que al final de la calle Villamoros se ha venido a la izquierda, en un camino que había allí, es una finca que la gente lo ha tomado como que es un basurero y eso no es un basurero. Se ha quitado de ahí unas 200 toneladas entre eso y al final de la calle La Era, pues entre la máquina y el... la máquina de cargar y la fatura de reutilizar, que son... hay que llevarlo a un punto de reciclaje, de descombros y eso, pues son unos 3.000 euros. 1.800 de reutiliza y otros 1.200 de capacidad de cargar. Eso va a que nos demos cuenta de que no se pueden tirar los cámaros por ahí en ningún sitio. Como son fincas que no son de nadie y en el catástrofe figura que no tiene dueño, no tiene nada, la responsabilidad creo que pasa al ayuntamiento. Entonces, cuando hayas comproso en una finca de un particular o de una otra entidad o lo que sea, se le puede requerir para que lo retire, aunque sea tu propia finca. ¿Por qué no? Porque se le puede ir seprona, aunque sea, y les ponen a ver directamente. Aunque sea tu propia finca, pues tiras como el medio de tu propia finca. Entonces, pues eso, como son fincas que están de nadie, pues a la vez. Pero que desde aquí se hace un llamamiento a la gente que sea un poco más típica y que no tire las compras de obras pequeñas ni de nada en ningún sitio. ¿Vale? Que luego nos cuesta a todos. A ver, el quinto punto. Presupuestos de la poda. Bueno, había ahí unos presupuestos. Se podó también en los árboles de Villaverde, los del parque y los del frente del depósito. Todo lo que es la zona jardinada del depósito. Nos dieron el presupuesto de 250 euros masiva, son 300 euros o algo así. Los podaron en unos días. Me parece que era un precio razonable y se podaron bastante bien, o al menos, es que hace años se no se podaron. Luego quedaron un poco los de la plaza, pero ahora cuando aventa el personal, ya que los pueden cortar ahora cuando venga más personal. Porque ya han desacrecio y están podados. ¿Qué más? Los planes provinciales ya se han convocado. También, ¿cuándo salieron? Exactamente, no sé cuándo salieron, pero bueno, hace poco. Los planes provinciales de 2017. Este año nos han adjudicado. No, no, no se han convocado. Los llevaron a un pleno en la diputación y en la página de la diputación, en la página web, ya tienen las cantidades que dan a calentamiento. No nos han convocado en el boletín, ¿sabes? Como esto. Pero bueno, sabemos que este año corresponden 61.000 euros al Ayuntamiento de Nación Mayor, de los cuales la aportación del municipio, del Ayuntamiento, en vez de ser un 20% como era antes, lo han rebajado al 10%. Con lo cual, tenemos ahí un ahorro de 6.000 euros que nos viene bien para todos estos gastos que hemos hecho de los caminos y los vasocas y todo eso. El año pasado fueron unos 12.000 euros de aportación municipal. Este año son 6.000. O sea, 6.000, perdón, el 10%, ¿no? El 10% de 6.100 son 6.100. Vale, eso, los planes potenciales. Cuando los convoque, habrá que hacer, por lo mismo, un proyecto y todo eso. Punto 7 del Instituto de Aurelio de Cultura. Tenemos unas... Ah, bueno, aquí está el presupuesto, ¿ves? Lo de la pola. Y lo del gesto control. Esto es el presupuesto de cambiar la minería que hay en las bombas de Villamoros, que son 1.300 euros. Entonces, lo hemos dejado ahí para que... para meternos ya los planes policiales de los que hablamos en el punto... en el plan especial de infraestructuras del punto 0. Se ha convocado también la Diputación, ya han convocado hace unos 15 días, o 10 días, perdón, las subvenciones para... del Instituto de Aurelio de Cultura. Hemos preparado, tienen cuatro puntos, hemos preparado para tres, que es mejora de equipamiento cultural de la Casa de Cultura de la Ciudad de Mallorca, que es para adquisición de mobiliario. Aquí está la memoria valorada, con todos los precios de los presupuestos de lo que son. Sería comprar unas mesas plegables, sillas plegables y sillas grafías con logos y los portes, bueno, en total, con un importe de 1.528. Esto es para pedir la subvención de mejora de equipamiento de la Casa de Cultura. Como el año pasado se compraba unos micros y unos focos, este año a ver si compramos unas mesas y unas sillas. Porque esas mesas y sillas nos sirven después para muchos actos que hacemos, que tenemos que andar pidiendo las mesas a Poyas a Vallejo, las sillas a Mansilla, todo el día de viaje a España y Paca. A ver si tenemos algunas restricciones de nuestras para andar pidiendo las. Eso es una de las que se propone. Otra que es la de actividades culturales, en el segundo taller de restauración del Monasterio de Sandoval. Este año vamos a hacer un taller, el año pasado fue sobre el barro, para construir con talla. Es un curso. El segundo taller, restauración del Monasterio de Sandoval, construir el Monasterio de Sandoval. Se va a ejecutar en la forma. Y este, el taller, tiene un presupuesto de los 1.500 euros. Que la parte subjetual de cuanto era este, no sé si era 80-20, en las bases de caucas en Vallejo. Este viene con un presupuesto de 1.500. Vamos a solicitarlo que nos tendrá. Y en la tercera parte, la recuperación del Palomar en el Monasterio de Sandoval. La fase 2 del año pasado se hizo la fase 1. Y la fase 2 sería completar todo este círculo que nos falta y recolcar lo que nos falta de cal. Es una parte del Palomar, con su memoria, que son unos 3.000, ¿no? Y otra parte, que sería el pilón de Villamoros, a conllecionar un poco porque queremos ponerle unas piedras de boñar por aquí, alrededor un poco más decente, y dejar una toma de agua para que sea cruzando y eso, porque este agua, a veces, no sabe casi nunca de este agua de Villamoros. Lo que es el pilón antiguo, que es un pilón con una placa ahí de 1923, que es, pues mirámos que es bonito. Y que habría que mantenerlo y haber disfrutado un poco eso. ¿Vale? 3.000 y pico en el Palomar, y en este otro, ¿cuánto ya? 5.000. Bueno, vamos a ver qué nos dan. En base, lo que nos den, podemos ajustarlo después. Esto es la primera memoria, como el año pasado, que también se pidió no sé cuánto, que ajusta la memoria lo que nos daban, para no tener tanto gasto, ¿sabes? Esto es la primera planificación, para que ver si no lo conceden. Una vez que no lo conceden, se ajusta a lo que no tiene. Es como lo hicimos en el pasado, ¿vale? Sabéis ya también que se ha firmado el convenio por la Junta Nacional de Villaverde, un convenio de colaboración, el que se había aprobado aquí en el pleno, en el último pleno, sobre la panera, sobre el convenio de uso y gestión de la panera. Ya se lo hemos mandado a la Consejería de Patrimonio. De la Junta de Castilla de León. Nos llevó el otro día la excusa de recibir lo que lo habían recibido y que les parecía, y de palabra ya, con la gente que, bueno, que trabaja allí, que son, ¿cómo se llama?, los procuradores que están en las Cortes. Nos han dicho que hablan con ellos, que les pareció muy bien y que ahora... Todavía no tienen los presupuestos hechos este año. Que la parte nuestra está hecha, que es lo que nos pedían. Nos pedían un convenio entre la Junta Nacional y el Ayuntamiento. Se ha firmado en los términos que se aprobó aquí en el pleno anterior. Que, por cierto, está en el acta, lo tenéis allá. Y se ha aprobado en esos términos. Y está allá, ahora, en la Junta de Castilla de León. Hay que seguir trabajando para darles guerra, que nos den fondos para el monasterio y que se ocupen de ello. Es un yo. Hemos hablado también con el regente de la Dirección General, que nos ha dicho que este año, seguro ya tienen prevista hacer una intervención en la banda sur del claustro y en los muros de lo que se llama la Casa del Cura. Esa zona la van a hacer tener una consolidación que supongo que rondará el importe de las obras de las boteras, que las van también a empezar ahora ya en cualquier momento. O sea, que ya este año hay garantizado unos fondos para... Ah, van a meter ya algo para consolidación de que no se queda más. En principio. Bueno, nosotros con informes hemos acabado. Decretos. Decretos de Alcaldía, punto número 4. Bueno, esto es por lo que se hace un decreto... Espera, punto. Por lo del camino de... los arreglos de los caminos de Villamoros, el del cementerio y el de la depuradora, que es llamado... el camino de la arreglajada, depende de que lo llaman ese, y el cementerio. Si sabéis que se han arreglado otros caminos, que son la demanda del alacente de Villamoros, que han... estamos diciendo que hay que arreglar el camino de un cementerio y que arreglar el camino de un cementerio. Entonces nos surgió la oportunidad ahora, este invierno, de hacerlo, porque nos surgió ahí en ese momento y tenemos... Consignación presupuestaria. Lo que pasa es que tuvimos que... He tenido que hacer una providencia de la alcaldía, solicitar un informe de intervención para... para... hacer el pago del arreglo de los caminos. ¿Vale? Entonces, yo resolvo llevar a cabo las obras de acondicionamiento del camino de cementerio y del camino de depuradora de Villamoros de Masilla y hacer el procedimiento del contrato menor con el contratista que utiliza. Para lo cual, entre los dos, por un importe total de 10.332 euros. El arreglo de los dos caminos. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución de la obra con cargo a partir de 4.59.61900, en presupuesto. Una vez realizado la obra, reincorporarse en la factura y traerles pagos y procedimientos. Aquí está el informe de intervención. Es un decreto de convalidación. Es un decreto de convalidación. Es un decreto de convalidación. Que, bueno, era una intervención requerida por los pueblos de Villamoros y se lo hemos decidido en términos de ello porque teníamos presupuesto consignado, o sea, a partir de la presupuesta de pandemia. Que nos vamos a... Tenemos una previsión de más ingresos este año en el Ayuntamiento por licencias de obras grandes y por la resignación que teníamos en el presupuesto para infraestructuras. Teníamos 12.000 en los planes previstos por los planes provinciales, que era la aportación que venía siendo habitual en el Ayuntamiento. Ahora viene... Viene que tenemos que aportar solo 6.000. Pues mira, unos 6.000 euros que ya tenemos para amortizar estos caminos, ¿eh? Entonces, eso. Aquí está todo el expediente. El informe de la intervención secretaria. Cualquier duda, lo tenéis aquí, ¿vale? Aquí está el contrato. El formulario de obras. El judicatario... El de un camino y el de dos. ¿Vale? Estos son los contratos. Y las facturas. Es para aprobar el... El imparado este. Este es el decreto. Ya está. Esto... Está aprobado por decreto. ¿Qué más? Un decreto... Espera, que tenía... Tenía... No sé si ha salido decreto. No, lo tengo aquí. Está el decreto de formalización también. El decreto de formalización. Espera, espera. El decreto de formalización. Hubo que hacer el decreto de formalización. Y después ya el decreto de resolución de contrato. Nada más. Solo otra cuenta de su concepto. Bueno, no es el de convalidación. Y este es el de... El de contrato. Es. Solo de... Perdón, perdón, son dos. El de convalidación de obras y el de contratos. Para hacer... Tiene que convalidar para hacer el contacto. Pues vamos. Me falta... Y... ¿De qué? Eh, para. Ah, ah, ah. Quedad aquí. Bueno, es un decreto de alcaldía. De... Procedentes de que disfruto de vacaciones en virtud de las facultades contra la ley. A Marisola del Preto, a Los Sánchez. Tres días de vacaciones. De 10 al 12 de abril del 2017. ¿Vale? Este es lo que voy a hacer. ¿Vale? Este es lo que voy a hacer. ¿Vale? Aquí, el del... El del requerimiento del... No está la carpeta de camino. Ah, vale, vale. ¿Dónde está la carpeta de camino? Ahí está. ¿Dónde está la carpeta de camino? Está la carpeta de camino. Está la carpeta de camino. ¿Dónde está la carpeta de camino? Eh, vale, vale. Esto aquí es otro decreto. Que teniendo constancia de la colocación de unas estacas a la altura de la finca, propiedad de doña Laura Sánchez del Río 99 del polígono 11, de la localidad de Mansía Mayor, que invaden el camino de tutelariedad municipal, acceso a la de Mansía Mayor desde la Mansía de las Mulas, encaminando en el camino de Santiago Francesco. Que dichas estacas y a la verdad han impedido la ejecución de las obras de preparación de firme del mencionado camino en el tramo de Mansía de la Mula de la Mansía Mayor. Y en el uso de las facultades atribuidas por la dirigente B, requiere a don José Antonio Sánchez Cantoral para que en el plazo de cuatro días se acontaba desde el recibo de la presente, un retiro a la estacas y la abriera dejando libre y expedito el camino. En caso contrario, se retirarán a su costa sin perjuicio del ejercicio de las acciones que debe se proceder. Esto... Estoy pendiente de que me confirmen esta parcela de aquí. ¿De quién es? Esta parcelita de aquí. De la Comunidad de Regantes. Tengo que hablar con la Comunidad de Regantes para que ellos actúen porque han impedido su propiedad. Es en la finca esta de Cantoral que hace pico en la carretera con la chabola toda la vida donde se ha regalado el camino. Por eso me han dado yo cuenta que hay una parcela de 9084 que hemos visto que es de la Comunidad de Regantes. ¿Qué parcela ahí? Pues no vale para nada, pero está ahí. ¿Qué parcela ahí? Mira... Esto... A ver... Esta es la chabala, ¿no? Esto que hace pico aquí donde ves las estacas. Esta foto es de 2010, ¿eh? Ves las estacas que ya estaban puestas ahí. Aquí, según Catastro, aquí llega el... Para regar esta finca de aquí, llega aquí. Y pasa un sifón aquí... Oye, perdón, perdón, perdón. Llega solo hasta aquí, perdón. Aquí llega el sifón. Y pasa por debajo de esto y tiene otro sifón aquí, ¿verdad? Si te das cuenta esta finca... Y este sifón lo tiene aquí dentro de la parcela. Aquí, tiene que estar aquí. Y lo ha metido aquí. Y esta finca que ves aquí, 9084, no pertenece a esta otra que es la 99. Y tengo que requerir a la comunidad de clientes que se lo retiran ellos, que es su propiedad. Esta, en 1984. Que sería, más o menos, así. ¿Era un sobrante o cómo le llaman esto? Eh... Yo me llaman... Está aquí. Estaba ahí. Sí, aquí. Esto va a ser como... No. Es que era así. Se llama... Parcela Catastral... Descuento. 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 Descuento para la fecha. Y entonces Catastro nos ha dicho que es de la comunidad de clientes. Todas estas caras tienen puestas por aquí. Por la finca, que es de la comunidad de clientes. ¿Entiendes? Y ese es el lío que tenemos. Estos son los pasteles de caras. Este es el camino, eh. El camino que hemos arreglado. Esta es la finca de la Chabola. Y aquí hay un sifón. Y la carretera es esta. Sí, es la carretera. Y aquí hay un sifón que para regalar esta finca tiene. Y lo tiene el tío en Tosinca. Y yo recuerdo que esto es de la comunidad de clientes. No soy yo. ¿Qué es? Esto. Esto. Sí, pues exactamente. No se puede hacer la cuenta porque eso es de la comunidad de clientes. Entonces, ¿cuál es? ¿Estás un hombre? Yo no tenía que atrás. En un pueblo... No se está tratando. ...pero es lo mismo que esto. ¿Es lo mismo que esto? Sí. ¡Te ha hecho cuidado! No se vea la carretera. No se vea la casa de las ponesas. No se vea la de las ponesas. Pero, bueno, en todo caso, las estacas están puestas por el camino que hay. y por aquí entonces hasta aquí habría que requerir al señor y a partir de aquí pues quise eso de ahí que hay que respetar los 3 metros pues eso es yo me acabo de cerrar no, 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 de hecho yo he ido catástrofe no, no, salvo si sabías eso es la foto del 2010 algo que sabía es como esto otro esto es del ayuntamiento este señor está implicando al ayuntamiento y a la comunidad a los dos porque la que está aquí el propietario es la comunidad yo cuando me dejó de comer el diputado no me di este y fue aquí yo todo lo hice bueno, pues pero es de está arreglado bueno, que esté bueno, a ver, vamos a claro, pues se lo ha completado de esa manera bueno, en decretos ya no te conto esto, esto de Info-Imag es que se le va a imparar si, 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 está puesto pero la fianza la cuenta de que ya está arreglado el camino exacto eso es es te da cuenta de que se ha arreglado el camino del del asilo palante no sé como sea pues ese camino se ha arreglado ya, se ha reparado y tenemos que devolver la fianza que depositó en su día Sinfoima, que era la empresa, donde era que recibimos una fianza por alrededor del camino y para su parte también se han arreglado otros caminos que salen del lugar desde la izquierda, han pasado la máquina limpiado un poco eso lo han hecho, por su cuenta el del cementerio y el del cementerio también otro y han echado material también en uno de esos que sale del cementerio a la izquierda hacia la mancilla lo han parado, pues oye eso hay que agradecérselo porque no han hecho nada no están dispuestos ni de nada ¿vale? punto número 5 plan especial de infraestructuras y redes este es el proyecto si, os hecha un vistazo es el plan de infraestructuras y redes por el que nos dio la diputación el año pasado a todos los municipios de Beón a nosotros nos correspondieron 80.000 euros y hemos hecho un proyecto de ejecución para básicamente dos dos puntos de inversión el colector la renovación de todo el colector de mansión mayor desde la depuradora por la calle de la abadesa hasta la esquina que cruza con con el polioportivo y mar ese entonces se va a hacer nuevo el colector porque es donde casi prácticamente todos los años hay que mandar una cuba que se atasca que se atasca que este año como ha llovido un menos no ha habido tantos problemas el año pasado tuvimos bastantes problemas con eso y el anterior y todos los años que los diga Marcelo que todos los años siempre hay problemas ahí entonces por eso dicen los técnicos que es que porque los tubos de Beón tienen muchas raíces mucha historia allí de ese tramo eso nos ha dicho que pasa desde la depuradora hasta esa esquina entonces se va a renovar todo eso y con la intención de ganar cota porque con estos tubos modernos y lo bajan un poco más y dice que podemos ganar dependiente para que en un futuro si se sigue con este proyecto llegar hasta la parte de inicio del pueblo que es donde realmente siempre hay problemas de desaguay porque no hay cota suficiente para un polo muy plano y ganándole menos con un poco menos dependiente unos tubos de plástico que son ahora de PVC pues ganaríamos un poco más dependiente eso es la más o menos en este proyecto van unos 35.000 euros una cosa así y el resto va en Villamoros a cambiar todo el sistema del bombero del agua se va a hacer un depósito soterrado de plástico para que no haya fugas eso y con un edificio para que cubra las bombas y el y el y la captación de agua que es donde está el artesiano hoy en día hoy en día viene el artesiano de allí de donde están los contenedores en la calle El Molino pasa por debajo y va a la estación de bombedo de ahora que es el caseto ese ese caseto pues queda ahí un freo la verdad entonces en su día después de cambiar las bombas cuando se cambian las bombas y todo eso para el sitio nuevo se vuelve a se tira ese caseto se hace una plaza allí lo que sea pero lo que es en este proyecto incluye lo que es las nuevas bombas mucho más modernas que te regulan el cloro y el pH del agua que no tiene tanta voz son progresivas el bombeo porque muchos de los problemas que dan estas bombas antiguas es que van a la misma potencia siempre y me tardía mucho cuando se mete aire en el circuito y todo eso y aparte de eso pues ahí también en el proyecto unas reparaciones menores en Villamoros del agua limpia sobre todo en la parte de la carretera entre casa de Lucio y el cruce de entrada eso también está aquí en el proyecto son unas reparaciones de fugas que sabemos que hay y ya lo aprovechamos en el proyecto para hacerlo ¿y la extensión que está de bombeo dónde se va a hacer? se va a hacer en la calle El Molino donde están los contenedores de plástico y de vidrio espera los planos los planos están ahí los planos es ahí donde están ahora los contenedores el terreno municipal porque en su día lo compró el ayuntamiento y y estaba dónde se hizo el artesiano en su día dónde está el artesiano si no tienes problemas ahí no, no no creo que haya problemas no, no creo que haya problemas aunque tenga entrada al otro ¿a quién? no, no lo ocupan si en este plano son cuántos metros son de hacha dos y medio o tres no, no llega pero yo no lo compré ya había alguien para que no podíamos aquí veas otra situación esta sal esta calle ahí esto aquí está la caseta la caseta y está la callejuela que hay por detrás o sea que tú vas a tener la misma chula aquí que la que tiene esta callejuela así y no se ve aquí la entrada de los móvices ¿no? no lo acepta no lo acepta claro no lo acepta no lo acepta no lo acepta para nada de la entrada no se nada esto es esto es el terreno público ¿ves? entonces luego se le llevan las medidas a donde están ahora o sea que no nos ahorramos todo este tramo que es el que tenemos ahora donde están y en su día cuando el señor Ramón de esa plaza que es nuestra idea Ramón de la plaza se aplaza bien la sala curiosa para una fuente o lo que tenemos pero te va a poner aquí en la estación de rubio bueno eso entonces eso y esto como es uno de los planes especiales que sacó la diputación en el pasado no lleva aportación municipal no lleva contribuciones especiales a los vecinos ni nada la idea es esa que se va a poner un parte del prolector nuevo sin que reputa en los vecinos vamos siguiente punto ay perdón perdón no hay que votar el votar del proyecto la inspección de infraestructura sirve su voto es a favor de aprobar el proyecto el que el de la fomba si 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 ahora luego viene hay que convocar cambiando condiciones y publicitarlo y como cualquier plan de estos que se convoca, los presupuestos, el plazo de siempre, ¿no es? Yo puedo publicar eso. Sí, pero habla del cambio de la obra. Ah, vale, pero sí. Eso. Hay que acordar eso también. Es que la memoria que habíamos hecho en su día en principio era parte del... la memoria para que nos llegara a su deseo, se había puesto lo del colector de aquí de Maixía Mayor y el arreglo de la plaza de Maixía Mayor. Si os acordáis que era la memoria que habíamos presentado en marzo de 2016. Entonces, se va a hacer, se ha cambiado la memoria por eso y el proyecto definitivo es ese. Se ha cambiado sobre todo lo que era, se ha mejorado el crecimiento en relación de la Maixía Mayor, es que esto es una memoria, no viene tan específica como el proyecto, ¿eh? Pero básicamente lo que se ha cambiado es quitarlo de aquí de la plaza de Maixía Mayor y sustituirlo por las bombas de vía modos, ¿eh? Es para probar el cambio de la memoria. De alguna cosa que me existen en forma. Esta es la memoria de antes, ¿eh? Eso es. ¿Hago preparado al cambio de la memoria por ese otro proyecto? Y luego preparo. Cuenta general de 2016.96. Bueno, perdón, en el punto número 6, aquí están las bases de, cuando convoco en comunicación, si queréis consultarlas, deciros lo único que tenemos de plazo hasta, según estas bases de convocatoria, hasta el 1 de octubre, según le he dicho. Antes del 1 de octubre. Es según las bases de convocatoria. Bueno, ya pasamos al punto número 6, que es la cuenta general de 2016. Esto se informa, ¿tiene la aprobación de la cuenta general de 2016? Se da cuenta, en primer lugar, del decreto de aprobación de la licitación de la alcaldía de fecha 14 de febrero, que se aprobó la licitación del presupuesto general y dar cuenta al pleno de la corporación del pleno de la corporación en la primera sesión que se celebre, así como reliquir la propiedad y la licitación a los órganos competentes de relación de Hacienda y comunidad autónoma. Con posterioridad, el 17 de febrero del 2017 se somete la cuenta general, la informe de la Comisión Especial de Hacienda, se informa favorablemente, que estuvo expuesto en el boletín oficial del tablón de anuncios desde la fecha 24 de febrero del 2017. Transcurrieron los plazos de 8 y 15 días, perdón, de 15 días y 8 más, no se han presentado alegaciones a las mismas, procede ya a someterlo a la consideración del pleno para su aprobación y, una vez hecho esto, hacer la remisión a organismos competentes, así como también al consejero de Paz. Un consejero de Paz. ¿Alguna? 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 Votados a favor de acuerdo a la cuenta general de 2016. Bueno, pasamos al punto número 7, el convenio de perros para unos. Es un convenio que se viene firmado con la diputación de siempre, que no habiendo sido denunciado el convenio de una de las partes intervinientes, se renova el convenio de esta conductación, que viene desde el 11 de noviembre del 2013. Otro convenio, bueno, no es que... El objeto de servir el proyecto provincial, para que sepamos un poco de qué va, servir el proyecto provincial para la presentación de prestación del servicio de recogida, y en su caso, captura y traslado de perros vagabundos de los términos municipales de la Policía General hasta centro autorizado para su eliminación por cuenta del contratista gestor del servicio de la Diputación. Ya está. Sí, básicamente eso. La especie animal contemplada en presente convenio es exclusivamente la canina, y en ella los ejemplares conceptuados como perros vagabundos o abandonados. Está, eso, pero hay un convenio que tiene que ver con eso. Y se ratifica. ¿Votos a favor de ratificar la renovación del convenio con la Diputación? Pasamos al punto 8, que es el premio Sandoval. Pablo, el año pasado empezamos con este premio Sandoval, dedicado a los que se preocupen un poco por el patrimonio cultural del municipio o de la provincia de la Unión, y sobre todo del municipio. El año pasado se otorgamos a promulmentar, y este año, como hemos tenido más tiempo, hemos hecho una especie de reglamento para que tengamos siempre las mismas normas a la hora de otorgar el premio que queremos institucionalizar. Quiero decir que se van a dar a partir de ahora, desde el año pasado, a hacerlo ya de forma oficial. Y para ello hemos creado unas bases de invocatoria que nos van a agregar a Pablo en el momento. Vale, pues las bases dicen que el objetivo del premio, el premio Sandoval tiene como objetivo el reconocimiento público a personas o instituciones que por sus obras o participación activa en el ámbito de la restauración, conservación, protección y inclusión, han contribuido de manera extraordinaria al enriquecimiento del patrimonio arquitectónico y cultural del Camino Santiago. Luego establece que el Pleno del Ayuntamiento cada año tiene que decidir, y lo vamos a hacer ahora a continuación, la dotación económica, si la tiene o no la tiene, el periodo de presentación de candidaturas, y respecto a esto las candidaturas las pueden presentar a los vecinos y vecinas del municipio, el alcalde, los concejales de la corporación municipal, o los galargonados en las ediciones anteriores. Las candidaturas tienen que ser argumentadas y que no se pueden dar ni a título póstimo, ni a miembros del jurado, obviamente, ni a instituciones del Estado. Respecto a la composición del jurado, pues está presidido por el alcalde y un secretario que es un miembro o un concejal, y luego tiene un mínimo de cinco personas. Tiene derecho a estar en el jurado los premios de las ediciones anteriores, y el Pleno invitará a personas relacionadas con la cultura en cada edición. Una vez presentadas las candidaturas, pues el jurado se reunirá un día y otorgará el premio. Y luego el premio ya fijamos cuando se va a dar, que es el sábado más cercano al día 4 de junio, que es la conmemoración de la Declaración del Monasterio de Sandoval como monumento nacional, que se hizo en 1931 el día 4. Entonces, bueno, eso es respecto al reglamento, y respecto al premio de este año, esto es una propuesta que hay que aprobar. Son cuatro puntos. El primero es la adoptación económica, que no la contemplaríamos para esta edición. La segunda son las candidaturas, que se abriría a partir de hoy, a las 12 horas, hasta el día 21 de abril, conforme a lo que he explicado antes. Y luego el jurado lo compondría el alcalde, el secretario, que sería yo, un vocal, el primer vocal sería un representante de Pro Monumenta, como galardonado de la edición anterior. Luego estaría también el concejal de Cultura, Agustín Pacho. Y vamos a invitar a Amelia Biaín, que es la jefa del Servicio de Cultura de la Junta de Castilla y León. A Héctor Bayón Campos, que es el licenciado en Historia. A un representante del Instituto de Neves y Cultura, por decidir. A Ramón Cañas. Y cursaremos también invitación a Enrique Sente, el director general de Patrimonio. El fallo y la reunión del jurado, pues, se hará el 22 de abril, que es sábado. A partir de ahí, yo creo que esto sería lo que habría que aprobar. Y antes de la votación, decir que sí, que nos vamos a reunir con la sedentidad de vecinos de Villaverde para organizar un poco el acto, pero nos informaremos cuando llegue el momento. Entonces, bueno, esto es lo que hay que aprobar. Es lo mismo que la he pasado, más pequeño. O sea, seguir haciendo el acto este para la reivindicación del monasterio de Villaverde Sandoval. Vamos a llamar la atención a los medios, a la gente, a las instituciones superiores a nosotros para que se impliquen con el monasterio como nos estamos implicando nosotros. Y dar el reconocimiento desde aquí, ya ves que no tiene dotación económica, reconocimiento de poner en valor lo que tenemos. Básicamente eso. Entonces, ¿os parece bien el reglamento y la composición del jurado en principio? ¿Se puede tener una relación? Sí. ¿No es un poco pronto que se quede el plazo ya del último de abril? Es que hay 15 días para presentar candidaturas, que creo que es un tiempo suficiente. Y si esperamos más, es probable que el premio no pueda existir. ¿Por qué son las de la gente o de la gente? Pero en 15 días la gente puede presentar un candidato. Claro. De hecho, lo que se hable sería que en ediciones futuras esto se aprobase igual un mes o un mes y medio antes. O sea, quizá en el pleno de febrero, para poder ir con margen. Con margen de tiempo. Nos hemos quedado un poco... Vamos a poner una web. Sí, sí, sí. Vamos a poner una web en carteles en los pueblos para que se entere. Y si alguien quiere llamarnos, decir, oye, yo pongo a esto. ¿Se puede intervenir en esto? Sí, bueno. Sí, 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 dígame antes de votar. La oposición no pinta nada ahí, en eso. Un poco de la oposición. Bueno, pues, no hemos acabado con los propuestas. Por eso, está abierto a la texto para que probas, pero que tengas que... Yo no os ponen yo, eh, porque... No, no. Yo no tengo un técnico... No, hombre, vamos a ver. Pero, por lo menos, hay que darse aquí. Pues, a lo mejor no te pusimos aquí, porque un año pasado se te invito a darse todo eso. Es lo que sí está ahí. Es que lo primero que hay que hacer, bueno, ahora, seguir en el medio. ¿Queréis que yo lo digo ahora? Sí. Tener que contar con nosotros a todos. Que le hagan igual, bueno, antes de venir aquí, antes de meter aquí a los plenos, para probarlo, hay que tenerlo antes hablado con todos. Y vosotros, como ya podéis hacer, aunque... Pero, por lo menos hablamos... ¿Estos se van aquí en los plenos? ¿Veis cuando lo hemos metido? Bueno, pero hay cosas que no se han hablado. Los plenos y la otra. Ya otra ya probamos esto, y nosotros aquí no pintamos nada. No, aprobado, no está aprobado. Bueno, aprobáis ahora, desde antes de ir todo acordado, nosotros que pintamos aquí, ya. No, vamos a ver. Aquí ya ha aprobado. ¿Puedes acamparles? ¿Puedes formar parte...? Antes de venir al pleno a probarlo, en otro pleno, hay que decir, bueno, queremos hacer esto, esto, esto y esto. ¿Qué os parece? Si dais... Igual, unos dan una opinión y otros otras. Y a lo mejor es mejor la opinión de unos que la de otros. Es eso. Pero yo siempre lo digo bien. Aquí siempre intervenían todos a todo. Sí, hombre, aquí nadie se le quita... Eso era democracia. Vosotros, democracia, aquí, por lo que aún no tenéis. No, nadie se te quita de intervenir, ni de... ¿Qué es eso? No te hemos quitado de intervenir. No, 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 ahora. Ya os traéis... De hecho, quiero preguntar mucho a todos. No, 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 no. Así es, pero... Hablarlo entre todos. Después lo haréis. Si es el mejor de vuestro, lo vuestro. Si es el mejor de los demás. Oír opiniones de todos. A ver, yo... Vamos a ver. A ver. Dos matizácenos. La primera, del jurado este año, la propuesta es que esté compuesto por nueve miembros, de los cuales solo tres son concejales del Ayuntamiento. Por lo tanto, solo un tercio. Y el otro lo está en el concejal de Cultura. Esto es gente totalmente independiente y asumida del Ayuntamiento. Y luego, respecto a los temas, es precisamente ahora, cuando se aplica la democracia y cuando se está votando. Esto es una propuesta. Nosotros no traemos las cosas decididas. Otra cosa es que pienses que lo que nosotros traemos va a salir. Eso es verdad que es probable porque tenemos mayoría en este pleno. Como estamos tratando de esto, se pueden incorporar tus ideas para también. Porque a mí no, si no, no encorgen. Claro, para eso es nada. Es tu función. Por eso hay que traerlo ya al fin. Hablado de antes para... Bueno, oye, cuando se convoca al pleno tienes todo preparado con los clientes y todo para conseguirlo. Hace más de tres días que tenías este documento a tu disposición. Sí, cuando se convoca al pleno. Cuando se convoca al pleno. Tienes toda la documentación a disposición para que vengas y lo consultes donde quieras. Entonces, aquí en Secretaría no hay problema. Por eso nos retrasamos un poco el pleno de una semana porque no teníamos ese documento. Que es el del proyecto. Y era lo más importante. Si venimos y te convocamos y quieres consultarlo y no lo tenemos, pues no se puede. Esto lo tienes en... Escrito aquí teniendo antes. Y hablamos antes de entre estos dos. Aquí en esta persona. Bueno... Yo te animo a que tres días antes que tienes los documentos a tu disposición, los consultes y nos hagas propuestas. Llevamos 15 plenos y nunca nos has hecho ningún comentario cuando en 15 plenos has estado con los documentos a tu disposición. Siempre se tendrán de dos horas antes. Pues creo que es el momento de quizá mejorar eso. Y cuando se convocan los plenos, venid, leerlos, traer los deberes hechos. Como comentamos... Nosotros nunca trabajamos de esa manera. Nunca. ¿Un pleno? Bueno... Se hablaba en el pleno anterior. Y si había... Pero es imposible hablar en el pleno anterior de cuestiones que no se sabe si se van a pasar o no. Bueno, no se sabía ya. Y cuando llegan lo de las subvenciones, se había que hacer un pleno extraordinario. Vamos a ver esto. Paso al pleno ordinario. ¿Es lo que hemos hecho? ¿Qué? Hacemos un pleno. Oye, ¿qué os parece de esto? ¿Qué os parece de esta subvención? ¿Hacemos esto? ¿Hacemos lo otro? ¿Hacemos lo de...? ¿Qué os parece? ¿Cuál? ¿Cuál es lo mejor? Ahí te lo hablamos. Ya. Después ya es cuando se encargue con el proyecto. A ver... Estas subvenciones, por ejemplo, una... ¿Cuál es la subvención de las que sale el Instituto General de Comunidad? Por ejemplo, salió convocada la semana pasada. Tú puedes, como concejal, traer tu propuesta de eso. O mociones al Ayuntamiento. Es un grupo político igual que nosotros. Nosotros, de ese documento que es público, que es la convocatoria por parte de la Diputación de León, pues no hay ninguna moción y decir, quiero que se solicite esta subvención para, no sé, para arreglar el tejado de la Iglesia de Villamoro. Pues vienes con la moción y se estudia lo que sea y se puede aprobar, ¿no? Es así de claro. Tienes que seguir haciendo un trabajo igual que lo hacías antes, a lo mejor. Antes no hacíamos mociones de nada y todo lo iba a su periodo. Bueno, las mociones quiere decir... Es una moción, es una propuesta del equipo... No del equipo de gobierno, sino del grupo político. Venga, bueno, eso, yo lo he presentado a ustedes para el de estos o los, entre todos. Entre todos. No había cualquier moción ninguna. Tú estás en tu derecho, como siempre, como con los presidentes de la oposición de lo que fuera, de presentar tus propuestas. Yo, si fuera oposidente, presentaría mis propuestas de... Me gustaría que se hiciera esto. Tú podrías decir, vale, pues sí o pues no. Pero... No, lo he intentado. Aquí, apuntamos. Como representante del grupo popular de... Es que, entonces, también tendría que haber de otro grupo. Tendría que haber de otro grupo, eso sí, ¿verdad? Bueno, esto es un... Bueno, mira, vamos a poner... El tema es que, entonces, la mitad del jurado es la corporación entera. Entonces, a mí eso me parece un poco... No sé. Personalmente, ¿eh? No sé si lo ves. Claro, porque estamos los siete concejales. Más luego invitas a... Bueno, vale, seis. No, bueno, uno de cada grupo. El alcalde... Bueno, pero no, esto no es cuestión de mayoría para... Ya, claro, no, pero sí que... A mí me gusta un jurado en el que, por lo menos, un 60 y pico por ciento, un 70, sale gente a generar el tratamiento. Creo que eso es positivo. Por ahí vamos, tiro. Bueno, pues mira, escucho un momento. Podéis incorporar a los grupos de la oposición y luego con esas mayores incorporar a la oposición más y ya también se equiva un poco. Sí, pues con dos vocales más. Sí, sí, que además lo... Con dos vocales más. Vocales ocho. Lo ponemos aquí. Vocales ocho. El portavoz del Grupo Popular y el nueve el portavoz de Ciudadanos. Bueno, bueno, ponéis a... Ah, sí. Sí, propones a... El Grupo Popular propone a uno de vosotros dos. Ah, se ponemos... Que se aprofongáis. ¿A propuesta? Sí, a propuesta. A propuesta. A propuesta del Grupo Popular. Se pone el... Bueno, yo quiero... Mira, pero un momento... No tengo de... 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 Representantes. No crees que es porque es lo que ahora viene. No, no. 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 La corporación y miembro de... O sea, vecino del pueblo está en las bases que puedes proponer a quien quieras para dar el premio a esto. Que se basa, según el reglamento, pues en gente que se ha destacado por su lucha o su... O su... O su interés por el patrimonio cultural de León. Yo me interé mucho, mucho, pero no... O sea, que hay mucho también. Bueno, pues... Que resulta bien común. No, pero se trata de que propongáis y formalizaciones para que se le premie. Entonces, con ese premio, ¿sabes a los medios? ¿Sabes a los medios? Sí, sí, pues es importante. A mí no me gusta. Es importante. ¿Por qué? Podría haber salido en muchos sitios y no que ellos hay. Bueno, pero no digo que... Bueno, no es importante que salgamos tú o yo o este o este. Es importante que salga en una serie de videos en lugar. Y que salga porque es parte de nuestro patrimonio. Y saliendo, y dando guerra, a la Junta y lo otro, y no sé qué, no sé cuál, pues es como se consiguen los fondos. Y lo sabes. Tú que llevas mucho tiempo en esto. Y mientras más salgan los medios, mejor para nosotros. Y más interés de todo el mundo se le ponen. O cual va a sacar las ciencias, no se sabe. Bueno. Ya una vez fuimos a una reunión y hubo uno que ya... Lo sacó, lo sacó, lo sacó. Sí, a ver, ponemos... Un representante de Grupo Popular de los siete... Es el número once. Es el número once. De Ciudadanos. Vocal, número once. Vocal. Número once. Uy, perdón. El número diez, el número once. Vocal. Ocho, vocal, vale. Nueve vocales. Grupo Ciudadanos. Proponéis el Grupo Popular a Ángel. Lo ponemos aquí ya. Como quieras. Déjalo así. Sí, vale. Sí, va a tener los días. Ya no os peso. Lo que es que aquí tenéis la cuenta de Grupo Popular como de... No, no. Si yo creo que te ha dicho muy bien él que podéis incorporar las propuestas que queráis. Sí, sí. No, no. Se lo pone a la otra. ¿Cómo es la propuesta que has hecho? ¿Has hecho una propuesta ahora? ¿Se ha tenido en cuenta? ¿No te ha parecido bien? O sea, que para que hay propuestas no vamos a adivinar si traéis propuestas o no. Hay cosas que no hay que adivinarlas. Hay que decir. Tienen que participar todos los grupos políticos. Sí, sí. Un. Un. Por eso os invitamos el año pasado a todos. Siempre. Por carta, además. Sí. Otra cosa es que no viváis. Pero bueno, eso ya es decisión. Eso ya es por decirlo. Es cosa que algunos están muy ocupados, lo que sean. Pero sí, bueno. Bueno, entonces... Hay que votar ahora. Bueno, el reglamento y esto del reglamento. El reglamento. El reglamento y el calendario. El calendario del premio San Juan de Valdezguer. ¿Votos a favor? Y el vaquitado. ¿Qué es el jurado? Entonces, está aquí. Gracias. ¿Qué más? ¿Tenemos un punto nueve? Sí. Ah, no, pero bueno. Quiero... Quiero estar bien esto, ¿no? Pero bueno, lo tengo aquí escrito. ¿Quieres leer un poco... Te he oído lo del reglamento del grupo de... Explícalo, hermano. Explícalo un poco, si quieres. ¿Cómo va? Pues nada, hay una... Esto, bueno, es un punto. Os había explicado en Navidades que andábamos... Detrás de una asociación de municipios pequeños de Castilla y León, ¿no? Y fue, Tino, una reunión en enero. Y la última fui yo... ¿Qué día fue? Te lo digo exactamente. ¿Qué día fue? El 11 de marzo. No, para. El 11 de marzo... Sí, sí, el 11 de marzo fue la última reunión. Pero bueno, eso tiene que explicarlo un poco, Tino. Bueno, pues nada, surgió una iniciativa de una asociación juvenil valentina con el propósito de intentar movilizar a los pequeños municipios del mundo rural que tengan menos de 1.000 habitantes de 500. En principio era de mi carácter. Y finalmente, pues, el propósito era que hubiera un representante portadona de la provincia de la Comunidad de Castilla y León. Nos llamaron aquí en enero, durante las vacaciones de Navidad, con ese propósito. Seguramente que fue, nos conocían ya de los premios Fuentes Claras y consideraron que era oportuno, porque había gente que se había movido y va más bien dirigido, no tanto al ayuntamiento, sino a los municipios que tuvieran asociaciones culturales que dinamizaran la vida de los pueblos. Como era el caso de aquí, con la era de la Valesa y ahora mayores con la asociación Salud y Normalismo. Y bueno, pues, diríamos que era una buena forma, o lo menos escuché a lo que decían, y así que nos convocaron, él no podía ir, fui yo como representante del ayuntamiento y fue como representante de la de la Valesa el padre de Pablo. El presidente de la Valesa. Es el presidente de la asociación. Los expusieron y entonces, bueno, estuvimos muy de acuerdo en los propósitos, que era fundamentalmente la defensa del patrimonio, de la cultura, del mundo rural. En un momento en que, bueno, la despoblación y los problemas que tienen los pequeños municipios pues son de todos sabidos. Al principio nos juntamos allí seis municipios, pequeños, de Salamanca, de Zamora, de Segovia, de Palencia, y de Villarreros, que es un poco quien me da la solución. Y nosotros, y faltaba uno de Burgo, y faltaba uno de La Oraya Soria, y faltaba uno de Zamora. Y ahora ya finalmente se ha concluido, ¿no? Sí. Entonces está un poco en esa dinámica. Sí. Y de crear una asociación cuyo fin fundamental es hermanar a los pueblos, uno por cada provincia, con una serie de reuniones anuales para fraternizar, bueno, o compraternizar mediante un acto de una reunión en un pueblo, una vez al año, y entonces se va allí, una excursión, y nos enseña lo propio de ese lugar, los productos, el mercado, lo que sea, ¿no? Si en algún momento se tomara la decisión, si esto sigue para adelante, algún año tendremos que ser nosotros la sede de ese encuentro anual, sería recibirles aquí una excursión de cada uno de estos pueblos, y hermanarnos, y un día de convivencia, una comida, un día regional, un día de los populares, y es un poco esto, ¿no? Y también había un intento un poco más ambicioso de compartir experiencias que tengan que ver con el desarrollo rural, que eso ya es más complicado. Entonces, por ejemplo, pues en tal pueblo se hizo, ¿qué diríamos? Un vivero de semillas para los hortelanos que pueden ser distribuidas, o en tal pueblo se hizo pues una actividad que tiene que ver con la recuperación del patrimonio arquitectónico, todo este tipo de experiencias o de actividades emprendedoras, como se dice, pues difundirlas y ver si pueden servir para, bueno, Y ahora, el día 11, nos reunimos ya los alcaldes y, bueno, y representantes de asociaciones de estos municipios y ya tenían todos por provincia uno. En Burgos, Caniposa de la Sierra, en Ávila, el Oso, en Zamora, Nubial, en León, Mancilla Mayor, en Soria, en Molino de Duero, en Salamarca, en Margarra, en Valladolid, San Miguel del Pino, en Segovia, Sebulcor y en Palencia, Villarreros. Y aquí, lo que firmamos el otro día, es un hermanamiento entre estos, no de pueblos. Y básicamente es lo que se ha dicho aquí. No se trata de cómo hay unos puntos de lo que se trata este hermanamiento. No conlleva gastos ni nada, ¿eh? Mira, que la relación entre hermanamiento constituye un elemento fundamental para un mejor conocimiento y colaboración entre los pueblos, contribuyendo a reforzar, favorecer y promover la amistad y la paz, potenciando así la cultura y la historia y las tradiciones que les unen e identifican como castellanos nebeses. Y, bueno, básicamente es eso. Y se trata de dos encuentros anuales de una jornada de educación. Para este año solo va a haber uno, porque como tal vez y el primero va a ser en Villarreros, que es en Palencia. Va a ser por octubre o algo así. Los ayuntamientos han ayudado en la realización, así como las asociaciones que haya en esos ayuntamientos. Las corporaciones locales y asociaciones se comprometen a posibilitar intercambios de experiencias, iniciativas, en los contabotinos. Estos son más o menos los puntos de declaración. Todos los municipios se comprometen a defender el patrimonio inmaterial, artístico y pasajístico. Más o menos esos son los objetivos y unos objetivos que tenemos en común todos los nueve pueblos. Aunque cada uno sea de su madre y su padre. Aquí no se miran por lo político porque unos son de uno, otros son de otro. Sobre todo es que la gente de aquí sepa cómo, qué cultura hay en Ávila y qué cosas los unen y qué cosas son distintas. Es un poco así. Y el día 11 de marzo fijamos esto. Ahora solo hay que rectificarlo en el pleno que es un protocolo de hermanamiento entre los municipios castellanos y los meses y es básicamente eso. Lo tenéis en disposición, lo vamos a colgar en la web también y lo tenéis aquí, lo vamos a poner ahí para que cualquier duda hablamos así. Básicamente es un intercambio cultural entre encuentros y un hermanamiento pues eso, para potenciar los buenos términos. Todo lo que se haga es poco. Oye, yo a mí me parecía buena idea, no conlleva ni mucho mucha historia. Ya. Pero bueno, yo a esta gente, la gente joven, mucho, bueno, había centrado ayer también de algún municipio, pero tienen ganas de hacer cosas, pues no se puede. Así lo que llena es que desaparezcan los buenos términos. Pues por eso mismo todas estas iniciativas surgen de gente de pueblos pequeños que... Está todo para que desaparezcan los otros. Pues se trata de que esta gente que tiene intención de que no desaparezcan... No, eso no es más que lo que miro, no hay que ir lejos. Estas iniciativas hay que... Tal vez hay menos gente y que el niño tiene marcha. Pues por eso, es una pena. Por eso todas estas iniciativas a mí me parecen bien. ¿Votos a favor para aprobar este protocolo de ganamiento? ¿No? 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 Sí, bueno. Simplemente es... ¿Tanto con la despoblación? Si queréis, 58 pesos. Bueno, por eso mismo, para que no nos quedemos sin nada. Sí, no, porque no se queda. Bueno, ¿qué más tenemos ahora? El punto número 10, que son los pagos, que ya se aprobaron en la Comisión de Cuentas, excepto... ¿Tú te pones? ¿Tú te pones? ¿Tú te pones? Sí, sí. ¿Tú te pones? Los pagos, les damos a la vez, ¿verdad? Vamos a hacer pagos. Metálicas Gómez, 96,80, exclusiva 3,88,79, artículos de limpieza. Acondicionamiento del camino de acceso a mansía mayor desde Masía de las Mulas, camino de Santiago, coisa, 6.000 euros. Acondicionamiento del camino de los rincones, 1.230,96. Germán Cueva la regla de una fuga de milladoras, 45,70. El seguro, la actualidad del seguro del municipio valía 1.126. Iberdrola a suministro eléctrico. Estas son todas las Iberdrola en varios periodos, el alumbrado de Nogales, en este, por ejemplo, el segundo de febrero, 35,68. Se nota ya el ahorro un poco más grande. Eso que, respecto a las facturas del año pasado, hay innovadores son 13 zálogas, ¿eh? Con 13 zálogas y parece que eran 13, ¿no? Había 12 y pusimos una más. Eso es. Había 12 puntos y se puso una más. Se puso una. Quedan 13 ahora y comparando un poco, claro, como son tan pocas, no son de diferencia, pero el año pasado la factura era casi el doble de lo que es. Comparando la factura de enero con la de este año y con la de año pasado. No es un detalle, pero bueno, que se sepa que se va ahorrando de luz. Iberdrola, soninistro eléctrico, al nombrado público de Villamor, los kilos 31 con 55. Y en Villamor, ahí se nota, todos los de la cartera, que ha bajado el consumo de luz. El valor en agua de Villamor es 71. La captación de agua de Villamor es 184. Bomba de riego de ahí, 17. Eso es, o sea, 15,77. Es el mínimo que tiene que haber. Oficina municipal, 62. Bomba de agua de Villamor de Mansilla, 328. La captación de agua de Mansilla Mayor, 127. Y el doble, sí, eso es de la avería, que por eso está dando eso y tengo el presupuesto, tenemos el presupuesto de, bueno, ya la documentación, el presupuesto de Germán Clor de Arreglar, y vamos a gastar un dinero una vez que lo obtenemos, por eso metemos en los planes provinciales, en los planes especiales de redes. Alombrado público de la área, 569. Alombrado público de la área, 395. Alombrado de la casa de la cultura, 63. Bombas de la ciudad, 99. Novales, 34. Bombas de agua de Villamor de 67. Alombrado 363,86. Oficina municipal, 48. Alombrado público Villamor, 274. Elogadona de agua de Noval, 60. Cartacena de agua de Villavar de Sandoval, 207. Y Bomba de Riego, 1464. Todo esto son de los periodos del 22 del 1 al 22 del 3, que es marzo. O sea, más prácticamente son dos meses y medio. Así que no van a mandar unas facturas que no hay y eso no se entienda. Y a veces te las mandan desbastadas porque hay unas pequeñas que se te facturan a lo mejor solo 5 o 6 días y luego 22. Es un vídeo. Entonces, son prácticamente tres meses primero. El pago de las subvenciones que habíamos aprobado el año pasado para la Asociación Deportiva Cultural Herodesa de 400 euros y la Asociación Saltos Novales 330 y la del Grupo de Teatro Donde del Teatro 400 euros. Total 1.130 euros. Confederación demográfica 749 el canon de vertidos de Novales 105,96 de Villaverde 89,59 de Villamoros y 149,73 el vertido de Novales Son las decoradoras que nos cobran por vertido al río. Reutiliza 1.831 la limpieza de residuos de construcción en el municipio de Estos porque se retiró de Villamoros esos dos puntos de escombros que había en el camino de Villasabriego y en la calle de La Era al final. Esto es que cuesta un dinero y que la gente no puede hacer lo que da la cara y tirar los residuos a donde le plaza. Tiene un comportamiento de puntas en el que te pillen por ahí tirando los residuos. Alexis que es el arquitecto municipal honorarios por relación de forma 137 jota de excavaciones trabajo de limpieza de este retirado del escombro y plantar los árboles de Nogales a Bansilla Mayor y de Villamoros al caserío 1.195,48 dirección general de carreteras con la previsión de tasas para suminerso eso es las tasas que nos cobra fomento por arreglar el camino de Santiago y el cruce de donde la entrada de Nogales a Bansilla Mayor ambos lados son 64,64 por 2 García Reguera 8,59 artículos para pintar las patillas de riego ferretería de Nogales 2 copias de Nogales 7,80 bueno aún reparados los pavos los 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 que es hay que poner reparos a los pavos de ¿cuál eran? camino de Santiago y la máquina de los ángeles vale camino de Santiago ¿qué es este? la factura de Cuisán y la factura de los ángeles y la de la máquina de los ángeles aquí está J.D.S. vale el resto votación 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 a favor de los pavos con estos dos repanos los otros no se me suaga los otros no se me suaga bueno muchas gracias pues pasamos al punto número 11 que son ruegos y preguntas ¿cuántos litros llevan? con algún pues no se echando por ejemplo un par de calderos que serían 15 litros vale es que con el depósito del dumper que hace que tiene atrás igual son doscientos y pico litros o más pues se va haciendo otra ventana poco a poco se va haciendo igual cogemos un depósito de agua a mayores a la parte delante del dumper y lo metemos y se va a arreglar ya vale así ¿lo puede hacer el trabajador? no que Santiago voluntario que tenemos ahora no puede que lo llevan cuando lo llevan y si no es que yo no puedo tú puedes hacerlo yo no sé manejar el dumper y un depósito que tengo yo en casa vacío de plástico que son mil o lo que sea se pone en la parte del dumper ¿te lleva amarranado y eso como lo hacías? ¿eh? con una maquera ¿eh? con una maquera tiene un grifo abajo que lo abres y te pones una maquera a ver no sé si pues a ver ahora que estás de vacaciones yo te digo como se hace y te vas a abrir yo no me comprometo a estar con el dumper porque no sé bueno si es como un coche tiene que ser alguien que yo sí que voy allí porque yo creo que dos personas miembros lo tienen que ejecutar ¿no? uno del dumper yo te voy a ir abriendo pues mira Mario está de vacaciones si no hay dos que sí 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 ¿quedamos de hacerlo mañana? ¿quieres hacerlo mañana? ¿tienes tiempo mañana? ¿por mañana? No, mañana más falta tú perdón estar cerrando y usarlo yo voy a ir toda la mañana si yo soy contacto pues el yo me comprometo a estar allí al regar pero tiene que haber una persona que vaya con el dumper pero el mínimo dos personas para hacerla vale, vale eso es un pago porque vino dos representantes de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago de Jaca de Huesca y entonces estuvieron aquí una noche fue con motivo de la celebración del 4 de junio del premio Sandoval y el premio Sandoval ¿hay que pagar el de su de su de su de su hombre que menos ¿no? el dinero de su de su de su no, no, no es gente que vino a título personal que bueno pues digamos que cedió voluntariamente dos días de su tiempo libre y de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago algunos representantes políticos de aquí de la provincia que tenían también la obligación moral de estar allí como miembros de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago fueron invitados y declinaron venir entonces como era fundamental que viniera alguien que tuviera un cierto rango institucional pues se ofreció este señor que es uno de los profesores de esta asociación del municipio del Camino de Santiago lo repito que era lo mínimo que se podía hacer y vuelvo a repetir hubo aquí personas que formando parte de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago con un rango institucional mayor si le hiciste esa propuesta formal esa invitación y declinaron venir para que nos demos cuenta de lo que tenemos aquí también bueno no lo pago una asociación el Camino de Santiago tanto con el Camino de Santiago ¿qué pagamos? porque no estaban porque es un acto que organizamos nosotros porque hay que tener todas las aficiones entonces hicimos a ver invitamos a la sub del gobierno invitamos a toda esta gente y eso no se les paga nada a los ponentes que ya se empieza a mover el asunto porque de hecho se ha firmado un acuerdo que ha costado diez y ayuda conseguirlo y luego también hay ya digamos presupuestado unas partidas para empezar a intervenir sobre algo que si fuera todo así de sencillo desde luego ha costado trabajo pero por lo menos algo se ha ganado nos ha costado el abrazamiento ¿cuánto? ¿50 euros? ¿50 euros? 50 euros bueno lo que sea por favor tampoco podemos pecar de miserable pero no no pues ya podíamos tener otros con otros ¿no? hombre bueno lo que quiero decir es que sale aquí para aclararlo esto sale en este en esto y fíjate que se fue en junio porque salía trasladar la factura o la había mandado mal se lo encargó un macho y nos mandaron tardísimo claro es que no se suponga que no fuiste a por la factura no vamos a ver bueno yo no no toco por qué yo por vamos yo creo que en este caso que el procedimiento es quien 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 cobra quien tiene el negocio es que que mande la factura a la factura sí pero es que no tenía nada o sea tiene el número de teléfono tiene mi teléfono para pedir se lo fue pasando se lo fue pasando pero fue así no sé llamaron tarde y no sabía llamar la atención ahora a lo mejor te llama la atención de que salga ahora esto y es por eso porque a los pasadores se les pasó a ellos o lo que fue ya era eso alguna cosa más ¿qué es eso de la antena que hay aquí la antena que la play después es que me echara ah eso es lo que en el pleno anterior a ver el punto que así esto hay un hombre una empresa que se llama Reditel que anda poniendo antenas de wifi uy de wifi sí bueno de los repetidores para tener acceso a internet por radio por donde hace radio se habló en pleno anterior se habló en pleno anterior para instalar la antena en el depósito y entonces lo presentó de una forma que no es la forma y simplemente en el pleno de comunicarle que lo presentara en forma que tenía que ser y no ha contestado o sea y si no ha contestado es que no quiere ponerla pues para mí ni de una forma ni de otra para la gente del pueblo mira toma la segunda yo lo he hablado con gente y me lo han dicho y de ahí nada en Marsella la puso mira que pronto va a quitarme no sé en Marsella si la puso este ojo y la puso no sé si fuese puso una así y ya la quitarme ya consulté con el alcalde de Fosea que en el ayuntamiento de Villanueva parece que luego tenga un pleno hace dos pregos en el ayuntamiento de Villanueva y ahí también han puesto no sé si en Villanueva y en Villanueva los dos me enseñó la solicitud que le había hecho sentir y todo eso y allí la han puesto y claro con la compensación de que les ponga un punto de internet gratis al ayuntamiento se la puso en la Casa Cultura de Villasarán o algún sitio ¿qué viene en la Casa Cultura? Sí ahí no sé en qué sitio ¿qué la quiere poner? ahí está con la apuesta que no llega que no llega sí esto se trata es una antena de internet de ver de limpio no, pero eso es de telefonía móvil eso es otra cosa bueno son contaminantes de cualquier forma él viene con los informes él viene con los informes favorables de la comunidad y de todo de verdad es que lo pidieron de otra forma que no era la forma correcta de perdido y ya es el tema de la mano porque va a hacerlo sabes que aquí no hay comisión de interrumpas que hay pero muy lenta es que no lo dice no, pero si ha habido desde hace 20 años que sí pero muy lenta se pasó a decir vosotros que no había nada de ese entamiento sí, sí tú eras lo que sea pero hay han peorado porque ahora hay una gente conectada entonces hay que mejorar había de todo desde hace 20 años y de aquí no había nada hombre que no hay velocidad que no hay velocidad no hay ADS no hay línea fibra óptica lo único que vale es lo que hacía vosotros lo único que vale es lo que hacía Marcelo pero vamos a ver como que yo sí estás obsesionado no, no, no no estoy obsesionado estoy de que la gente está muy descompetada ¿la gente? sí, sí además lo veis vosotros no, perdona déjame está la gente endemoniados unos con otros sí, sí están unos con otros endemoniados cuando yo estaba no estaban los pueblos así ahora están unos contra otros yo creo que uno ve a ver lo que quiere ver ¿eh? creo que ves lo que quieres ver no, no, no yo lo veo antes de hablar no quiero ni hablar con nadie para que no digas para que no hablas con nadie pero hablas me lo dicen a mí ellos y digo mira para eso están y subsidia con bueno pero que vamos a ver hay muchas cosas por ahí esa es tu visión a nosotros nos dicen otra cosa bueno vosotros no vosotros no vosotros no podéis decir lo que queráis también claro pero tú tienes y lo planteas como que fuera lo que quieres yo planteo lo que hay lo que ves tú sí, sí lo que veo lo que veo yo lo que veo porque las faenas que me han mandado a mí y a Juanito eso desde aquí entráis vosotros no hay más que a mí me dicen que mala cosecha y como me dicen el rebaño de esa gente es los que te lo quieren llamar así me han dicho como el rebaño de esa gente y nosotros hemos tenido otras también desagradables y si yo no vengo a trasladar aquí mis personas es muy desagradable por estar aquí yo no he tenido las tuyas pero no nos eches la culpa bueno eso yo digo que lo que se ha hecho en ese primero de esa antena era que lo solicitaran en forma ahora no lo han solicitado bueno yo lo he llevado en todo modo ahora a internet aquí mira de hecho hay gente que ha querido poner un teléfono fijo en casa y no hay líneas no hay líneas pues le tenemos fijo tú le tienes y yo y los que le tenemos de antes pero uno no va a venir a poner ahora a Pablo aquí este Pablo González no puede tener el teléfono por ejemplo eso que yo sepa que a lo mejor han querido más y no puede tener el teléfono porque no hay no hay clavijas en la que usted le dijeron el teléfono hija o con el teléfono fijo bueno o sea ¿dónde estamos? no lo sé yo ahora las cosas están tampoco culo el ayuntamiento claro no lo tenemos fijo no lo tenemos fijo el propio internet no es por internet es otra cosa no hay otro sitio para más en otras cosas voy a decir qué es lo que pasa que hay gente que quiere cerrar casas y que no apelar voy a contestar yo porque tanto que me acusabais a mí de que yo lo dejaba aquí para la parte no se ha hecho nada voy a contestarte yo lo deberíais de saber si aquí ahora mismo no se pueden hacer obras nuevas es porque las normas urbanísticas no llevaron no llevaron aparejado un plan especial de protección del camino de Santiago que es obligatorio por la ley de patrimonio en Castilla y León por lo tanto se perdieron varios años en el que quizá tuviste responsabilidad o tuviste la responsabilidad directa de promover el tema de las normas del plan especial el plan especial está en fase de aprobación le hemos dado toda la velocidad posible y suponemos que después del verano ya se pueda construir pero bueno me sorprende mucho la pregunta porque es que las normas urbanísticas que dicen literalmente que no se pueden hacer en momentos de identificabilidad no las operamos nosotros se operaron en 2013 y en 2013 había una operación que sabrás cuál era que vosotros tú como arquitecto estabas diciendo que yo no dejaba no, no, no sí, sí tú lo decías antes de entrar aquí lo decías que este... yo decía yo decía lo que decía para pastillarme a mí para pastillarme a mí era lo que yo no, no, no no, no no, no yo decía que ahora porque habéis yo mal de vosotros no os parezca mal porque habráis muy mal de mí ¿no? yo, yo nosotros públicamente eso es bueno no, no es verdad sí, es verdad además la la gente se entera bien eso de los que vosotros hablabais por ahí la realidad es que desde octubre del 2013 si no antes aquí no me habéis hecho más daño porque no os he podido es que no puedes decir eso retíralo retira esa cosa que es que te hemos hecho daño Marcelo que no estamos en un bar que estamos en un pleno que aquí hay un pleno que no 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 retira en la casa cultura que yo estaba adjudicando a los obreros a dedo como decían vosotros que yo ni son robos ni son preguntas ni son acusaciones pero yo me quejo aquí no a vosotros porque por aquí voy a hablar pero es que no hay un punto en el orden del día que ponga quejas que ponga quejas de Marcelo Fernández estamos en robos y preguntas de la gestión que estamos gestionando entonces fuiste 36 años alcalde y debes de saber que en el pleno no hay un punto del orden del día de quejas generales quejas personales a mí me decían hay ruegos y preguntas haz ruegos y preguntas es que yo como no sé de donde corto que no me acuerdo no te ves como te estás insultando a ti mismo no lo has dicho tú yo de mi boca nunca podrás que te haya salido una acusación contra tu persona te puedo no sé puedo criticar tu gestión no quiero decir más porque puedo criticar tu gestión puedo criticar lo que sea pero ya está junto no habrá hecho claro y es que si llevamos 10 o 12 plenos lo que yo sepa aquí nunca se ha descalificado no, no, aquí no la gestión aquí no pues es lo que se trata aquí bueno yo ahora lo quería de lo que se habla de lo pleno lo que digan por ahí es cosa que hay que tratar igual que te informe está mal informado o tiene intención de envenenar un poco no sé pero aquí lo que importa es lo que se dice aquí de los plenos que llevamos llevando unos cuantos nunca se descalifica no es lo que son cuatro plenos el día que se acordó los demás ninguno se puede tener poca formalidad poca seriedad porque el día tal día el ordinario el ordinario no sé si habréis hecho en todas las dos o tres dos o tres 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 y resulta que cambiáis cuando os parece no hombre ahora sí poca formalidad poca seriedad en estos ocho poca formalidad y poca seriedad por lo menos esto es para respetarlo no es para de ocho plenos dos ahí está ya en el primer punto del orden del día pone la ratificación de que haces los dineros de la sesión y yo lo expliqué pero ya ha sido ese día y si había que hacer otro pleno va y todo en un rato se ha acabado bueno eso hacía con nosotros también se te ha informado siempre de todo y siempre ha demostrado conformidad no 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 me ha dicho que tú si quieres saber algo mira por internet ¿cuándo? ¿cuándo? oye también está muy bien que mires por internet siempre te vendió muy bien porque parece que internet viene y nos come como el coco no no en internet están las cosas pero no si habla de todo por internet ya no no y están los tablones igual esto está publicado en los tablones y puesto en los tablones y todo se te avisó por escrito y por teléfono de un cambio de plano y de pleno y si una vez se pospuso el pleno pero recuerda que fue cuando volvió la madre del tele y entonces yo no lo veo eso no lo veo bien entonces si se ha pospuesto uno lo estoy claro y otros igual ha habido más plenos de estos no sé si han sido dos no lo recuerdo si tienes las cifras tal vez pero ha habido más plenos ha habido cuatro plenos más y son este de tal día de tal mes este y este no puedes decir que ha habido más que ha habido más ¿cuál es más? los extraordinarios se convocan con las cosas aquí eso sí y los ordinarios quedamos el último viernes de cada trimestre natural y vamos es que te recuerdo ahora son estos dos no sé si hay más o te lo puedo decir otro sí lo apunto y te digo y en todos los ordinarios vuestro grupo en muchos plenos ordinarios bueno no no a ver alguno pasco para acabar con el tema de los apuestos para acabar con el tema de los apuestos ¿no es la vuestra? sí ¿no es la vuela? ¿no es la vuela de ocupar la vía pública así y de cualquier manera? ¿las aceras? dos años por el que veo llevamos dos años de plenos y no habéis presentado ni una sola moción ni una de ni una pregunta escrita no estoy claro no habéis solicitado un pleno extraordinario nunca entonces claro no bueno claro pero es que a ver hay que también quejarse yo no lo hago hecho no bueno pero no puedes venir aquí quejándote de no sé qué la oposición no está solo para criticar y para venir a decir a decir y a soltar y a ponerlo en contra está también para ser constructiva y quiero decir con eso que tú puedes puedes presentar una moción a los presupuestos y decir o yo que sé o quiero mirar con las instituciones con las subvenciones que ha convocado la educación en este año de cultura quiero que se regle pues no que sé solicitarlo para la iglesia de los grandes si entra pues eso es lo que es otra labor también de vosotros si hay permiso de obra y de ocupación de vida pública cuando hay una obra eso es la parte todo depende de lo que sea pero no sé a qué te refieres un banco los veo muy bien que haya un banco en una acera para que se sienta entonces yo pondré un día ahí en vez del banco pondré otra cosa un banco es un bolster un servicio público o es como en una acera hay que bajar en una acera y embarcar los coches ahí que sale hombre eso no se ha visto los bancos hay sitio para los bancos y hay sitio para la acera para lo que es para pasar ahora porque sois amigos o sea el concepto del espacio público es muy compatible de un espacio público que a través muy compatible con que haya flores con que haya plantas bueno bueno se levanta el pleno no lo cierra no a ver a ver qué pasa no no bien me parece bien pero que la gente se va antes de toda la sociedad la falta de educación no falta de educación cuidado falta de educación no la tienen otros no la hemos cerrado en la sesión aquí está listo ya la marcha la espantola por favor cerrado la sesión se levanta lo que no te atreves Gracias.